Cambiando de tema, el Hospital Rubén Cruz Vélez cuenta con la Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. ¿Conoce los servicios que se ofrece? Aquí le contamos. La Estrategia IEPI está inmersa en el ciclo vital de primera infancia, el cual comprende desde el séptimo día de nacido hasta los 5 años, 11 meses, 29 días. Ese es el ciclo vital de primera infancia. La Estrategia IEPI atiende a toda esta población que requiere una atención. Hay dos tipos de IEPI, el IEPI comunitario que se compone de 18 prácticas en las cuales vemos lo que es la vacunación, la alimentación complementaria, la lactancia materna, el acompañamiento de los niños al resto de los usuarios, sus familiares y está el IEPI clínico que es el cual atendemos en los servicios asistenciales que es la atención cuando el niño ya presenta alguna enfermedad o patología. A través de esta estrategia, los usuarios del hospital municipal pueden acceder a diversos servicios. Para el ciclo vital de primera infancia, la Estrategia IEPI que tiene el Hospital Rubén Cruz Vélez es muy importante porque hace el acompañamiento, el seguimiento, tanto en visitas domiciliarias del personal médico como también auxiliares de enfermería en la cual se contribuye con llamados telefónicos el reforzamiento de todos los hábitos ideales para que el niño continúe o mejore su estado de salud. Los servicios de la Estrategia de IEPI son totalmente gratuitos, además se cuenta con 18 prácticas, también se brinda atención con odontología, prácticas fundamentales que aportan al crecimiento del menor. Ofrecida a todos los pacientes que se requieran una intervención clínica en el caso de que sea remitido por un médico o un especialista dentro de nuestra institución y el IEPI comunitario lo manejamos a través de los puestos de salud y todas las brigadas que realizamos, sea caseos o sea por una intervención directa a los usuarios. Los horarios de atención para los seguimientos de IEPI con un médico exclusivo que se cuenta es los martes y los jueves, todo el día tiene la consulta el médico. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.